La Sirenita Le hacían el amor por bonita Pero un tiburón rayado tenía el alma hecha a pedazos Y a la Sirenita dijo que le tenía que hacer caso Y al pez que tenía por novio lo iba a poner en descanso Por cierto que era domingo y todos salían de misa La Sirenita y su novio hacían pareja bonita Cuando el tiburón rayado besó ahí a la Sirenita A la mitad del océano se citaron a matarse Los dos llegaron a tiempo y al verse ya iban a darse Cuando una red los pescó y no pudieron salvarse La Sirenita lo supo y no hizo ni un comentario Con un pez de mil colores se casó allá en el sagrario Y al tiburón y a su novio los olvidó sin llorarlos Ya con esta me despido quedándome bien callao Aquí se acaba el corrido de ese tiburón rayado Que por una Sirenita fue a parar a un vil mercado